Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre la distancia de seguridad, es decir, oye, ¿a qué distancia tengo que ir del que está delante que si frena no tengo una acción? Mi nombre es Francisco Paz, soy experto en formación y evaluación de conductores y conductoras en ATE Academia Al Transportista. En nuestro canal, ATE Academia Al Transportista, el canal de los elegidos para mover el mundo, encontrarás guías, consejos, tutoriales e información actualizada de todo lo que acontece en el sector del transporte, la logística y la movilidad segura y sostenible. ¡Comenzamos! Hablamos de distancia, vamos a poner nombre a las diferentes distancias para poder clasificarlas, circulando y a ver en qué tenemos que prestar atención. Cuando hablamos de distancia de reacción, estamos hablando de la distancia que recorre nuestro vehículo durante el tiempo de reacción. Cuando hablamos de la distancia de frenado, estamos hablando de la distancia que recorre el vehículo desde que accionó el freno hasta que finalmente se detiene. Y cuando hablamos de distancia de detención, nos referimos a la suma de las dos distancias, es decir, desde que el conductor ve un obstáculo hasta que empieza a frenar y finalmente el vehículo se detiene. Toda esa distancia que se recorre es lo que se llamaba como distancia de detención. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar cuáles son aquellos factores que hacen que esta distancia aumente. Claro, si esta distancia aumenta, significa que me voy a acercar más al peligro, con lo cual es importante saber todo lo que conlleva. Cuando hablamos de la distancia de reacción, tenemos que hablar que, recordar, el tiempo que yo necesito para reaccionar, si mi vehículo está en movimiento, va a generar una distancia. Con lo cual, ¿qué puede hacer que se aumente el tiempo de reacción? Bueno, pues puede haber factores que sean externos a nosotros, como puede ser la monotonía de la carretera, como puede ser condiciones meteorológicas o ambientales que sean adversas y nos obligan a una mayor atención. Eso nos cansa y nos va a hacer que nuestro tiempo de reacción sea mayor. Otras veces son relacionados con el propio vehículo porque estamos hablando de un ruido excesivo del motor o la calefacción o la climatización que no esté adecuada. Tenemos mucho frío, mucho calor, con lo cual eso influye en nuestra forma de circular y en nuestra forma de comportarnos. O que la ventilación sea inadecuada o simplemente que estemos incómodos, todo eso va a hacer que nuestro tiempo de reacción sea mayor. Y también factores relacionados con el propio conductor, como puede ser somnolencia, enfermedad, comidas copiosas, alcohol, medicamentos, drogas, estado anímico, fatiga. Es decir, que todo lo que afecta a nuestro estado natural hace que si tengo que dar respuesta ante una emergencia, pues el tiempo sea mayor. Y claro, como mi vehículo va circulando, eso genera que esa distancia aumente de forma peligrosa. Es decir, ¿qué factores son los que aumentan la distancia de reacción? Todos los que hemos visto hasta ahora que aumentan el tiempo de reacción y además la velocidad. Es decir, que a más velocidad durante el mismo tiempo voy a recorrer más cantidad de metros. Con lo cual es un factor que también es importante que tengamos en cuenta. ¿La distancia de frenado tiene que ver con qué? Bueno, pues tiene que ver con la adherencia, tiene que ver con el propio vehículo, los frenos, la suspensión, neumáticos. Pero recordar que esto que acabo de comentar, frenos, suspensión y neumáticos, influyen a la hora de poder frenar un vehículo. Con lo cual, si me falla cualquiera de esas tres cosas, si la presión del neumático no está adecuada, si los frenos no están bien regulados o si la suspensión, que es la que hace que la rueda esté continuamente pegada al suelo, no está en buen estado y se produce en rebote, pues mi distancia de frenado va a ser notoriamente superior. Además, oye, la vía no es lo mismo que el asfalto, es reciente a que circulemos por una vía de tierra, aunque haya adoquines. Además, relacionada con la adherencia, tenemos también que su falta o su disminución puede estar relacionada con factores relacionados con la meteorología. Está nevando, hay nieve, hay lluvia, la niebla, todo eso, o bien que haya nubes de polvo que se depositen en la calzada y también disminuyan la adherencia. La velocidad, estamos hablando de que cuando estoy frenando lo que estoy haciendo es cambiar energía, esa energía cinética que está llevando mi vehículo, con los frenos lo transformo en calor, generado por las superficies de fricción, deformación del neumático, es decir que estoy transformando esa energía, con lo cual la velocidad, recordar que está elevado al cuadrado en la fórmula, es decir que la energía tiene que ver con el peso del vehículo y tiene que ver con el cuadrado de su velocidad, con lo cual me va a costar mucho fregar. Y la carga del vehículo, el propio peso del mismo o el exceso de carga, puede hacer que la distancia de frenado aumente de forma peligrosa. Bueno, y ahora viene la pregunta importante, ¿vale? Pero en la realidad, en la práctica, ¿cómo sé yo que si el de delante frena no vamos a colisionar con él? Bueno, pues aquí está la regla de los dos segundos, 1101, 1102, un chimpancé, dos chimpancés. ¿Cómo aplico esa regla? Muy fácil. Lo que tengo que saber es que si el vehículo que está delante pasa por un obstáculo fijo y yo no soy capaz de contar 1101, 1102 y llego antes de esta cuenta, pues yo ya sé que si el vehículo delante frena, la física me dice que me voy a estampar con él, voy a tener una colisión por alcance. Por eso es importante que al menos tengamos estos dos segundos de margen. Oye, que resulta que voy a una velocidad que supera los 80 kilómetros por hora, pues estos dos segundos ya no son los que me van a salvar del accidente. Tengo que incrementar en un segundo más, es decir, que tengo que dejar entre mi vehículo delante al menos tres segundos. Oye, resulta que además de que voy a una velocidad superior a 80 kilómetros por hora, resulta que hay más problemas añadidos porque tengo falta de adherencia porque está lloviendo o que el asfalto está en mal estado, pues entonces un segundo más. O incluso que estamos en conducción nocturna, también añado un segundo más. Toda esa distancia de más que yo estoy generando es la que me va a permitir poder detenerme con seguridad. Seguramente estemos hartos de ver en televisión los vídeos de accidentes, colisiones por alcance, que incluso estando el propio locutor narrando un accidente, enseguida se está produciendo otro. ¿Por qué? Porque, bueno, como no se deja de la distancia suficiente, pues la física es muy pesada con estas cosas y dice, oye, yo necesito esta distancia en metros. Si no me la has dejado, pues los frenos no van a hacer el milagro que tú pretendes. Con lo cual, la distancia de seguridad es fundamental y es uno de los principios básicos de la conducción preventiva y de eso va toda esta serie de vídeos que te estamos comentando relacionadas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, pero recuerda, si tienes cualquier duda, aún tienes la posibilidad de utilizar nuestro canal, el canal de los elegidos para mover el mundo, el canal donde vas a encontrarte de forma actualizada. Todo lo relacionado con noticias de este sector, de cambios normativos, tienes que estar actualizado de forma permanente y nosotros te lo vamos a hacer mucho más fácil. Con lo cual, suscríbete si no lo has hecho. Ya sabes que estaremos encantados de atenderte, o sea que te esperamos. Buena ruta.